Buenas tardes, como verán, este es Río Suchiate y vamos caminando hacia el río, hacia el número 5532, donde ha estado la oficina de la empresa que dirijo desde Puebla desde que surgimos en el año 2013, entonces vamos directamente hacia allá, estamos buscando el número 5532, allí es donde están instaladas nuestras oficinas, como lo podrán ustedes ver y como lo corroboran las fotos y como pues cada vez que me mandan alguna invitación o que me mandan algo, algún señalamiento o algo, siempre es a esta dirección, estamos entrando. Este es mi lab, este es mi escritorio, me gusta trabajar con sol, con la mayor parte de luz, también me encanta trabajar con música, con libros que me pueden servir como referencia inclusive para escribir columnas. Muchas gracias.